Inicia actividad el equipo de básquetbol femenil Amigas en la liga municipal de Orizaba. Continúan el invicto de más de un año con seis meses. Así lo dio a conocer la jugadora Iris León Mancilla. Así es, queremos seguir invictas y también este ganar la liga. Nos volvemos esta tercera semana de enero a jugar aquí en la liga, ahorita la liga de Orizaba que se juega en Socún y en Univo. Dentro de los planes de este año es participar en dos competencias nacionales. Claro que sí, mira, ahorita somos nueve elementos en Amigas y buscamos la décima para tener un cuadro, el mejor cuadro que existe en la zona y eso tenemos pensado. ¿Qué más proyectos vendrán independientemente de esta liga si ya se ha planeado alguno? Pues queremos incursionar en torneos fuera de Orizaba, el que venga, el que esté más próximo, queremos salir. Amigas, actualmente es el mejor equipo en la región de las altas montañas en la categoría libre femenil. Antonio García, RTV, Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Gracias.